Eduardo Andrade se pronuncia y responde a sus detractores o a su detractor, vean los detalles. A su detractor. Yo no lo voy a contar nomás, véanlo todo. Eduardo Andrade, oye cuéntame, yo voy de una, cierto que te vi en un por allá en el cerro, ¿qué estabas haciendo? Bueno, sí, hemos estado escuchando algunas propuestas, algunas cositas, igual tú sabes como dice allá arriba en ese cerro. Ay, de todo un poco. Y por otro lado, este video dio mucho de qué hablar el fin de semana. Yo siempre le doy gracias a Dios porque estaba involucrado en proyectos importantes, nunca estaba involucrado en un fracaso, nunca me han votado en ningún lado, nunca le extracutaba a un competente. ¿Tú crees que esto es para ti? Mira, la verdad, la verdad yo te digo una cosa, tengo tantas cosas lindas de hablar que ponerme a hablar a otras personas no vale la pena. Que bueno, hay gente que tiene formas de vida, ¿no? A mí me invitan a programas, me entrevistan, y lo único que yo voy a decir y lo voy a repetir siempre, uno puede querer dar misa y no por eso eres cura, ¿no? No, pero también, si quieres, pregúntale a mi jefe. ¿Por qué crees que se dan este tipo de comentarios? Mira, yo la verdad, no sé, yo ocupo mi tiempo trabajando y eso es lo que me gusta hacer, haciendo cosas positivas, enviando mensajes positivos, no criticando ni hablando mal de la gente. No, obviamente sí te duele, te duele que hay personas que sin razón, aparente, te lancen de repente sus piedritas y sus cosas. No, la verdad, yo te digo con mucho respeto, no sé, la verdad, yo los últimos años he estado trabajando. No he tenido tiempo de criticar a nadie, yo acabo de terminar un proyecto, estoy empezando un proyecto, estoy escuchando propuestas. El año pasado me fui, gracias a Dios, rechazando un proyecto aquí. Y de esas cosas positivas, yo puedo hablar. De ahí el resto, mira, que se maten, que se griten, que se insulten, que me digan lo que quieran, pero hablen bien, hablen mal, que hablen de ti, ¿no? Y de mí, habla bastante. Y qué bueno que todos estos flashazos que de repente hacen te sirvan para que te den un trabajito en la televisión. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.